Me despreciaste para entrenar a una ciega. ¿Me expresas así de ella? Es lo que es. Es una ciega que nada tiene que hacer aquí. ¿En qué momento dejó de ser un gimnasio para convertirse en un circo de fenómenos? Que no, Valeria. Que no quiero que Milán venga y me vea así. No insistas. No cualquiera se toma la molestia de averiguar cómo dar con una sin que sea un buen plan, amiga. Milán es buena onda. Apenas nos estábamos conociendo en el gimnasio. Y me gusta. Por eso no soportaría que viniera y me rechazara por ser ciega. A mí no me parecieron que esas eran las intenciones de Milán. Se veía realmente preocupado por ti. En serio. No, Valeria. No quiero su lástima ni su rechazo. No. Está bien, amiga. Yo pensé que iba a ser buena idea, pero si no quieres que le dé tu dirección, será como tú digas. ¿Listo para ponerle te soya? Después de este... Buenos días. Soy la mamá de Indira Cadena. Vengo buscando un entrenador que se llama Milán. Claro que sí, señora. Muy buenos días. Mire, es el que trae ahí la playera gris. Es él. Muchas gracias. De nada. ¿Milán? Hola. Hola. Soy Cecilia, la mamá de Indira. Mucho gusto. Mucho gusto. Supe que Indira tuvo un accidente. ¿Cómo está? Mamá, a causa del accidente, mi hija perdió la vista. Y vine a buscarte porque me enteré que has estado preocupado por ella. Sí, señora. Lo que yo pueda hacer para ayudarle, cuente conmigo. Mi hija está deprimida. Y yo, que soy su mamá, tengo que hacer lo que sea para que ella sea feliz. Milán, ¿me acompañarías a verla? Por supuesto. Voy a avisar que se me presentó una emergencia y la acompaño ahora mismo. Muchas gracias. Muy bien. Eso. ¿Y esa ruca con la que Milán se está yendo quién es? Llegó preguntando por Milán. Creo que es la mamá de Indira. La muchacha que le gusta. Pero ahí va volado a ver a su adorable tormento. Maldita resbalosa. Pero no me va a quitar al hombre que yo amo. Les dije que no quería que viniera a Milán. Algo me dice que la presencia de Milán va a ser muy buena para ti, mi amor. Los dejo para que platiquen. Estaba muy preocupado por ti porque ya no ibas al gimnasio. Me muero de la vergüenza de que me veas así. No tienes por qué. Para mí tú sigues siendo esa chava linda y buena onda de siempre. Con la que me la pasaba increíble cuando ibas a entrenar al gimnasio. Muy bien. A tu derecha está la mesita. Eso. Muy bien. Continúa. Eso. Excelente. Ahí está la planta con cuidado. Eso. Muy bien. Ya vas a llegar a la ventana, a la derecha un poquito más. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Continúa. A la izquierda está la mesa. Muy bien. Eso. Hay tres sillas. Ajá. Una. Estás pasando a la segunda. La última. Muy bien. Muy bien. Gracias, Milan, por ayudarme a memorizar el espacio. Así ya no me voy a estar tropezando ni pegando con las cosas. Para mí ha sido un placer. Me gusta poder ayudarte ahora con este entrenamiento. Como cuando ibas al gimnasio y te ayudaba con tu rutina de ejercicio. Eh... Sala, ¿verdad? Sí. Me extraño andar en bicicleta. Hacer ejercicio en el gimnasio. Pero son cosas que ya no voy a poder hacer nunca. Yo creo que sí puedes seguir haciendo ejercicio. Volver al gym. No lo creo, Milan. Estoy ciega. Ya no puedo andar en mi bicicleta. Ni estudiar para ser doctora. Y mucho menos ir al gym. Hacer ejercicio. Te aseguro que sí puedes seguir entrenando en el gym. Yo puedo estar a tu lado para que hagas tu rutina. Te acompañaría al área de pesas. Te acercaría a las mancuernas. A mí me parece una idea genial. Tu ánimo ha mejorado mucho desde que Milan viene a visitarte. Y pienso que no perderías nada intentándolo. Yo estoy de acuerdo con tu mamá. Es más, yo te puedo llevar todos los días al gimnasio y así vas retomando poco a poco tus actividades. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Está bien, acepto intentarlo. En la Escuela Nacional de Ciegos ofrecemos la oportunidad a las personas invidentes para que estudien y se preparen como especialistas técnicos en masoterapia. Si conoces a alguien que pueda interesarle, compártelo este video y que nos visite para darle todos los informes. Ilan, te la dejo para que retome su ejercicio. La dejo en buenas manos, señor Arturo. Y no se preocupe por la salida que yo llevo a Indira a su casa. Ok. ¿Estás de acuerdo con eso, hija? Sí, pa, no te preocupes. Sí, para que no te salgas de la oficina. Ok. Que te den buen día. Gracias, adiós. Bye. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Así, eso. ¿Te acuerdas del gym? Más o menos. La entrada es techita. Eso, eso. Muy bien. Aquí a la izquierda está Pablo. ¡Bienvenido nuevamente! Hola, Pablo. Hola. Muy bien. Ahora sí, vamos a ver el gimnasio. ¿Ya lo hueles? ¿Hueles del gym? Sí, aquí en el escándalo. Milán, estoy muy nerviosa. La verdad no sé si esto sea una buena idea. No lo dudes. Nada más faltan un par de escalones. Eso. ¿Cuántos? ¿Aquí? Uno más, uno más. Ahí está. Muy bien. Oye, por cierto, anoche vi un video en Click Clock sobre la Escuela Nacional de Ciegos que ofrece la carrera de masoterapia para personas invidentes. Pues, pensé luego luego en ti para que puedas retomar tu sueño de estudiar. ¿Dando masajes? Sí. Puedo llevarte después de entrenar para que averiguemos más. Igual y resulta ser una buena opción, ¿no? Pues no estoy muy convencida, pero mira, no perdemos nada con pedir informes. ¿Dónde está la...? Cerrado. Aquí está. Te ayudo a que te sientes. Muy bien. Voy por un par de mancuerna ligeras para que empieces a calentar, ¿va? Me despreciaste para entrenar a una ciega. Expresas así de ella. ¿Qué es lo que es? Es una ciega que nada tiene que hacer aquí. ¿En qué momento dejó de ser un gimnasio para convertirse en un circo de fenómenos? ¡Cállese acá! ¡No, no me callo! Y no voy a aceptar que esté con esa ciega, al menos por lástima. ¡Y que se corte! Yo no tengo nada que hacer aquí. Yo sabía que esto no era una buena idea. No, por favor. No te vayas, por favor. ¡Milan, ya! Yo no tengo nada que hacer aquí. Lo entendí de la manera más fea, pero lo entendí. Está bien, voy contigo. Ven a la izquierda. Según tú, esa resbalosa estaba como quiere. Y te digo que exageraste. Yo no sé qué le ven tú y Milán a esa cieguita. Con todo eso, ella sigue estando buenísima, Reina. ¡Ay! ¡Cállate, imbécil! Nadie me va a robar a mi Milán. Te lo juro. No tienes que escuchar a nadie. Ni menos a gente tóxica como Sandra. Ella ya no es nada mío y no quiere aceptarlo. No quiere aceptar que a mí me gusta alguien más. Ya, Milán, no te burles de mí. No lo digas para hacerme sentir bien. Te lo digo porque es la verdad. Tú me gustas. Estás bien. Estás bien. Me gustas desde antes que tuvieras el accidente. Y me gustas ahora. Y no voy a permitir que te des por vencida. Aunque hayas perdido la vista, sigues teniendo el sentido de la vida. Para ustedes es muy fácil decirlo porque no logran ponerse en mis zapatos. Claro que nos ponemos. Por eso te repito que no pelees con gente que solo se dedica a fastidiar. Tú tienes que seguir adelante. Y no olvidarte de la oportunidad que tienes de estudiar una carrera solo porque alguien te molestó. No le des el gusto. Ya, Milán, que no insistas. No voy a ir a la Escuela Nacional de Ciegos. Yo quería ser doctora, no quería ser una masajista. Entiende y olvídalo. Te lo pido. Te lo pido. Te lo pido.